Bienvenidos a nuestro canal, donde descubrimos las maravillas del mundo canino. En este episodio, te llevaremos en un viaje por la historia y las curiosidades del bollero de Berna. Prepárate para conocer todo sobre esta raza increíblemente especial. El bollero de Berna, también conocido como Bernice Mountain Dog en inglés, es nativo de los Alpes suizos, una región de majestuosas montañas, valles verdes y frondosos bosques. Los orígenes de esta raza se remontan a hace siglos, cuando los agricultores y ganaderos de los Alpes necesitaban un perro de trabajo resistente y valiente para ayudarlos en las difíciles tareas del campo. Los bolleros de Berna eran los compañeros perfectos para estos agricultores. Su papel principal era el de perros de granja, donde realizaban diversas funciones esenciales. Uno de sus roles más destacados era el pastoreo de ganado en las empinadas laderas de las montañas, una tarea que requería tanto fuerza como agilidad. Además de su labor de pastoreo, estos perros también se utilizaban para tirar de carros y transportar mercancías por los caminos montañosos. Su impresionante fuerza y resistencia los convirtieron en aliados indispensables para los agricultores y comerciantes de la región. A lo largo de los años, esta raza fue perfeccionándose y adaptándose a las duras condiciones de vida en las montañas suizas. Desarrollaron su distintivo pelaje tricolor, compuesto por negro intenso, blanco y tonos de marrón, que no solo los hacía hermosos, sino que también les proporcionaba protección contra el frío y las inclemencias del tiempo. Con el tiempo, a medida que la tecnología avanzaba y las necesidades agrícolas cambiaban, el papel del bollero de Berna en la sociedad también evolucionó. Si bien todavía se utilizaban en algunas granjas tradicionales, la raza comenzó a ganar popularidad como perro de compañía y mascota en el siglo XX. Su naturaleza amigable y su carácter apacible los hicieron excelentes perros de familia. La gente se dio cuenta de su capacidad para brindar amor y alegría a los hogares, y su popularidad creció rápidamente en todo el mundo. Hoy en día, el bollero de Berna es apreciado tanto por su historia de trabajo duro como por su carácter cariñoso. Siguen siendo perros leales y protectores, pero también se destacan como compañeros amorosos en una variedad de entornos. Este desarrollo y evolución de la raza es un testimonio de su versatilidad y adaptabilidad. Continúan siendo una parte valiosa de la cultura suiza y han encontrado un lugar especial en los corazones de las personas en todo el mundo. Pero, ¿sabías que el Bernice Mountain Dog tiene algunas curiosidades fascinantes? Aquí hay algunas que te sorprenderán. El bollero de Berna es una de las razas caninas más fuertes y resistentes que existen. A lo largo de la historia, estos perros fueron criados y seleccionados por su capacidad para llevar a cabo trabajos físicos extenuantes en las empinadas montañas de los Alpes suizos. Además del trabajo de carga, los bolleros de Berna también eran conocidos por su valentía al enfrentar situaciones peligrosas en las montañas. Su determinación y coraje los hacían ideales para ayudar en rescates y tareas de búsqueda y rescate. Hoy en día, aunque muchos bolleros de Berna disfrutan de una vida más cómoda como mascotas, todavía conservan su fuerza innata y su disposición para trabajar duro. Esta es una de las razones por las que son una raza tan especial y versátil. A pesar de su apariencia grande y poderosa, bolleros de Berna es conocido por ser un perro amigable y gentil, tanto con adultos como con niños. Son excelentes perros de familia y les encanta estar cerca de sus seres queridos. Son leales y cariñosos, lo que los convierte en compañeros perfectos. Aunque pueden parecer perros perezosos debido a su tamaño, en realidad son muy activos y disfrutan de largas caminatas y actividades al aire libre. Su pelaje grueso y abundante los protege del frío y los hace especialmente adecuados para climas fríos. El bolleros de Berna es inteligente y aprende rápidamente, lo que los convierte en candidatos ideales para el adiestramiento y la obediencia. La popularidad del bolleros de Berna ha ido en aumento en los últimos años. Su presencia en redes sociales y películas ha contribuido a su fama. Además, su encanto innegable y su personalidad amorosa han conquistado los corazones de innumerables personas en todo el mundo. A pesar de su apariencia robusta, el bolleros de Berna tiene una esperanza de vida relativamente corta, generalmente entre 7 y 10 años. Por eso es esencial brindarles una atención veterinaria regular y cuidados adecuados para asegurar su bienestar a lo largo de su vida. Y así, llegamos al final de nuestro viaje por la historia y curiosidades del bolleros de Berna. Esperamos que hayas disfrutado aprendiendo sobre esta maravillosa raza y todas sus peculiaridades. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para más contenido sobre el fascinante mundo canino.